¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es un punto de bala! ¡Vamos con el winner de Champions de fondo! ¡Para recibir al que se va a programar vencedor en esta décima segunda edición! ¡De la costurna! ¡Mario Sánchez Utrera! ¡Enhorabuena Mario! ¡Campeonísimo! ¡Vaya carrenón que se ha marcado Mario! ¡No quiso problemas desde el primer minuto! Encabezando la prueba, terminando en campeón ¡Como los auténticos Champions! ¡Vamos al segundo clasificado! ¡El aplauso para el también B3338! ¡El tiempo oficioso para el segundo clasificado! ¡Fíjalo en la salud! ¡Ahí tenemos al tercer clasificado, señoras y señores! ¡Lo ha dado absolutamente todo! ¡El aplauso para el gran Fernando Chacón! ¡Pesa Emotion! ¡Renny! ¡Yo digo con orgullo que es mi mejor amigo del atletismo!